Es muy emocionante en este momento hacer la presentación del diccionario Juan Caquechua Castellano Castellano Quechua del Dr. Rodolfo Serrón Palomino Las presentaciones están hablando del Dr. Willem Adelar y el Magister Agustín Parizón Bueno, hablar del profesor Serrón Es bastante largo, vamos a hacer una pequeña presentación de sus grandes locos Rodolfo Serrón Palomino es especialista en lenguas antiguas Magister de la Universidad de Cómel en Icazcá, Nueva York Y Doctor en Lingüística por la Universidad San Francisco de San Marcos e Iribos También es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Y actualmente ejerce como catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú En su vasta trayectoria de docente e investigador, Rodolfo Serrón Palomino Ha sido profesor visitante y conferencista en diversas universidades del país y del extranjero Y ha publicado varios libros y numerosos artículos de su especialidad En revistas del reconocido prestigio nacional e internacional Entre sus obras de mayor emberradura destacan sus libros Lingüística Quechua de 1987 y con la reedición en 2003 También tenemos lengua y sociedad en el Valle del Mantaro de 1989 Diccionario unificado de Quechua Azuleño de 1994 La lengua de Nailam, Reconstrucción y Absolencia de Mochica de 1995 Lingüística Aymara del 2000, Castellano Andilo 2003 El Chipaya o la lengua de los hombres del agua de 2006 Quechua Amara, Estructuras paralelas del Quechua y de la Aymara de 2007 Voces del Ande, Ensayos sobre la Nomás y Candina de 2008 Las lenguas de los Incas de 2013 Tras las huellas del Inca Garcilaso de 2013 Y el Uro de la Bahía de Puno de 2016 También ha sido merecedor de varios premios y distensiones Tanto nacionales como extranjeros Y es miembro de un número de la Academia Peruana de Lengua Y de la Academia Peruana de la Historia También de la Sociedad Geográfica de Lima Y asimismo es miembro correspondiente de la Academia Boliviana de la Lengua También de la Sociedad Bolivariana de Perú Y hasta ahora es el único miembro honorario peruano De la Linguistic Society of America de los Estados Unidos Y recientemente le fue conferido el grado de Doctor Honoris Causa Por la Universidad Nacional del Antiplano A continuación vamos a hacer la presentación del diccionario Huaca Quechua, Castellano, Castellano Quechua Fuertes palmas para el doctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!